Villa Mercedes Con la añoranza de aquellos años cuando crecía con el tiempo apresurado, ilusionado, mi viejo sueño de cantor, Villa Mercedes, el regresado Aquel cariño fiel de mis hermanos, mis padres, mis amigos que han quedado como abrazados Aquellas calles donde tonadas y togollos encendían o amanecían bajo las sombras de un parrán Traigo el sabor de la ausencia, trenzado en el duro rodar hacia el fin del camino Tras nochazos, me detenido, vuelvo al nido Que en la mañana dije adiós, Villa Mercedes Vuelvo contigo para dejarte el corazón Niña Mercedes La del paisaje Donde se duerme el sol en los plumajes Inquieto del quiguero Y zorzales Al secostarse Adormecidos Entre el ramaje Donde el viento en un silbido Queda prendido De los encendros al pasar Villa Mercedes Quiero cantarte Con toda el alma hundida en mi guitarra Templada en mis puyanas Serenatas Demaduradas Y perfumadas En los románticos balcones y ventanas Que despertaban Que despertaban Desando al cielo de San Luis Traigo el sabor de la ausencia, trenzado en el duro rodar hacia el fin del camino Tres noches Tres noches Pelegrinos Pelegrinos Vuelvo al nido Que en la mañana dije adiós, Villa Mercedes Vuelvo contigo Para dejarte el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.